Muy buenas a todos, bienvenidos a este canal, te gustaría ser el más facherito de Gloria Mítica o por otro lado tener una skin bien mamadísima en madera 5 No te preocupes, el Tito Black tiene la solución Y es que para ello realizaremos un sorteo cada semana en el cual podrás ganar desde un skin normal hasta un skin épica a tu completa elección Para participar deberás estar suscrito al canal, dejar un comentario en cada vídeo con tu ID, nacionalidad, nick dentro del juego y la skin que deseas Además de compartir ese contenido en algún grupo de Facebook Realizaremos el sorteo cada semana en cada directo para que todo el mundo pueda ver públicamente quien es el ganador Así que nada más chicos, una vez comentado esto, vamos, vamos, dentro con el vídeo Muy buenas a todos socios ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas chicos, les tengo por aquí como juega Top Global Saber Ojo, 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 a por quien va a ir, vale, mata al pollo, puede tirarse por alguien más Le mete contra la última y así Justo se metió el rango de la torre Justo se metió el rango de la torre, no me lo creo Bueno, era buena, era buena el intento, pero bueno Pero justo se metió en un punto aquí donde estaba el Xavier que se le deba la torre Si no hubiera sobrevivido Pero bueno Nada más, ojo que quiere pegarle al pollo, quiere matar al pollo, quiere matar al pollo Aparece por ahí el Ceci, nada Bueno chicos, estamos aquí con Saber Top Global Que la verdad hace mucho tiempo que no casteaba a un Saber Le puede meter, no sé si tiene, bueno si le hace mucho daño eso sí Bueno, le mete el deleteo, manda al Yuzon directamente al Valhalla Y bueno, ¿cuánto de cooldown? 35 segundos No sé, a ver, es muy complicado No sé, es muy complicado que le gane el grupo a uno, pero ¡Hostia! Le ha ganado, le ha ganado la retri, no me jodas La ha tirado mal, la ha tirado mal el... La ha tirado mal el Leomor O sea, ha metido... A ver, tú cuando haces eso, tú tienes que meter la primera A tirar la segunda hacia delante y conforme eso tiras la primera otra vez Y ahí es cuando sí Le... cuando sí haces un... un over retri, pero es que... La ha tirado mal, o sea, ha tirado como la primera cuando venía el caballo Y ya ha tirado directamente retri Y esa cantidad de vida no la baja O sea, tú con la primera... con la primera, primera habilidad Eh... si estás sin el caballo No le bajas la vida para bajarle Claro, justo aprovechaba el otro, tiró la retri Y ya ha hecho el severe Pa, ya ha tirado la suya y se lo ha quitado Pero no sé si es porque el Leomor no tiene mucho control de daño Pero bueno ¡Ojo! La que le acaba de caer el severe La chavineta acaba de volar directamente La que le acaba de meter encima, debajo de la torre Bueno, el Moskov va ahí haciendo la suya O el Moskov que casi se muere, ¿no? Con los golpes de la torre Pero bueno Eh... pues nada Vamos a ver Pam, 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 pam Va con sus cuchillas bien facherito Vale, y se ha comprado ya las botas de reducción de cooldown Para poder tirar las ultimates antes Ahora vamos a ver cuánto le ha reducido la... Vamos a ver cuántos segundos exactos tiene ahora la ultimates ¡Ojo! El Estes que acaba de matar aquí la Miller ¡Ojo! ¡Ojo! ¡El Estes matón! ¡El Estes killer! ¿Pero esto qué es? ¡El Estes killer! ¿Cómo va? ¿Pero cómo va el Estes? 2-2-1 Madre mía, el Estes killer Ojo, Moskov Moskov Valiste verdura, Moskov Bueno, no Porque está aquí el pollo Y el pollo le puede meter la ulti y salvarlo Así que nada Y bueno, la chavineta Vamos a ver la chavineta La chavineta La chavineta La que te va a caer Lo que pasa es que tú eso no lo sabes Pim, pam, pum Bocadillo de atún La chavineta para base Bueno, esperad Le voy a meter toda la presión aquí El Cecilion metiendo Pokeando Pim, pim, pam, pam Haciéndoselo bien duro Y nada De momento 5 bajas, 2 muertes Una asistencia para El saber 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 Bueno Ojo el pollo Uy, el pollo ha estado a punto de quedarse en pollo frito El pollo ha estado a punto de irse al KFC El pollo ha estado Ha visto el KFC por delante de sus ojos Y nada Yo creo que Va a rotar aquí abajo Por cierto Hostia, se ha olvidado verlo Bueno, da igual Tiene la ultima y ya de nuevo Bueno, se lo ha reventado La pura, pues espérate Quiere meterse con toda Le quiere meter toda la ultima Y me va reventando Al Moskov Que el caballito pasa de largo El caballito pasa de largo Se va directamente Por donde volvió Y nada Por donde entró Mejor dicho Y nada Hostia El Moskov Que está haciendo El Moskov Como le caiga un putazo Lo mandan directamente al Valhalla El Moskov Como le meten un putazo A directo al Valhalla Bueno, creo que va a ir el Saber Debería de ir De hecho La revienta al bufo rojo Aprovecha el El otro El Moskov Va a salir Bueno, a ver Yo creo que sabe que ya se ha ido Sí Es que ya va a hacer eso Se va a ir No le da tiempo No le da tiempo físico Ir para allá es perder el tiempo Lo sabe Bueno En definitiva Bueno, explota la torre Esto es una putada Porque que te explote la torre Con un Minion Es una putada Bastante grande Ya que no te conviene Que te explote con un Minion Ya pierdes la protección esa Y bueno 13 a 4 El equipo azul Sobre el equipo rojo 7000 de oro aproximadamente Que llevan Casi por encima Y el Saber Que va ya Con espada O 7 gansos Golpe de cazador Imagino No sé por qué va ahora Pero tiene pinta O de rugido maléfico O rugido maléfico Un filo desesperante Pero te diría más bien Que rugido maléfico Dudo mucho que sea Un filo desesperante Para un Saber ¿No? Entonces por nada No sé si va a intentar Vale, pues sí Pues sí No, no va a intentar Nada No va a intentar Hacer ninguna jugada extraña Bueno Pega la última y del Saber Para ver si puede limpiar La oleada Ojito que aparece El Yuzon No sé por qué Quiere ir el Yuzon Pero bueno Creo que la entrada No es del todo correcta Se tiene que esperar Se tiene que esperar Ojito Muy buena la jugada Por parte del Estes Consigue curar a todo el equipo Y encima Se les queda la ofensiva En nada Al equipo rojo Además en la Pulapu Ni siquiera estaba ahí En la Pulapu Ahora puede Intentar hacer cositas Se tira con todo En la Pulapu Vamos a ver Intenta ganar tiempo Le mete el Stur Ahí al Moskov Que no le hace nada A punto de reventar Al Moskov Termina reventando Al Lord Y el equipo rojo Que estaba defendiendo La base Y el Yuzon En la otra punta Del mapa Pero bueno Poquito más podía hacer Se acaban de reventar Al pollo Como al pollo Cuidado Cuidado el pollo Que el pollo va a 2-3 Y el Yuzon va a 0-5 Cuidado el pollo Que el pollo Tiene muchas cosas que decir Anime hate And girls hate Hostia Que odia el anime Y a las chicas Uf Que le pasa a ese man Que le pasa a ese man Que le pasa a ese man Odia el anime Y odia a las chicas Que coño Que acaba de hacer Que acaba de hacer El Leomor Que coño acaba de hacer El Leomor Estaba yo aquí Salió para allá Madre mía Me imagino que ya está La tilte ahí Si por seguro Ese pollo debe de morir Solamente por el nombre Que lleva Ese pollo debe de morir Bueno Se tiene que echar atrás Cuidado el saber Le meterá la atención No Lo vuela Finalmente Lo vuela el saber Cuidado Cuidado la pulapu Que le puede reventar Y nada Pues nada Se va a retrasar Un poquito más Ojito que tira el caballo Quiere intentar Bueno Hacía como que se metía Pero no Hostia El trellón Que acaba de pegar El Cecilion Se le mira reventando Finalmente al Leomor Que no puede hacer Absolutamente nada Van a llegar Las oleadas A ver si les da tiempo De tumbar Esa torre finalmente Esa torre de tañibidor Cuidado este Es que te terminan cazando Le va a pegar un tirito Yo creo que si le pega Un tirito Dos más Pero bueno No está No está la Lesslie Como para pegar Un tirito dos más Con la vida que me lleva ¿No? Pues bueno Nada más Aparece el saber de nuevo Fan de BTS Bueno se llama Bueno su clan es BTS Así que imagino Que será fan de BTS I don't know Y bueno Y bueno 15 a 5 Si al final El ha rugido maléfico Como os decía Ojeito Termina reventando La torreta Inhibidor Pero al final Es como os decía O filo desesperante O rugido maléfico Pero 100% Que es rugido maléfico Ojo que se va a tirar Con todo Remiente El Leomor El Leomor Está fuertísima El Leomor Está fuertísima Papá El Leomor No Vamos 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 El Lapu La ha puesto a punto De inflar a palos Al Yuzo El Lapu La ha puesto a punto De inflar a palos Al Yuzo Ojo se me va a meter Con todo Se mete contra Las chaminetas Se va a intentar escapar Le mete La Petri Pero da igual Porque era para ganar Tiempo Solamente pegarle al Nexo Y GG para el equipo azul GG para Cyber Y pasamos Exacto Al siguiente Y bueno chicos Pasamos por aquí A la segunda parte De este Top Saber Top global Y pues nada Vamos a ver Pero es que es un Saber Bastante extraño O sea juega Saber Con inspirar Vamos a ver Hasta que punto Esto le funciona Y no No es que sea Épico ni nada Es casi Gloria Mítica Es lo gracioso Así que bueno Espérate Se acaba de pegar Putazos por aquí Putazos por allá Se van a escapar todos Aparece el Harley Y termina matando Al pobrecito Del jamoncito Y nada Bueno No sé si le va a intentar Sí Le va a bloquear el back Le va a bloquear el back Eso sí Le ha pegado un buen rapapolvo Para dejarlo ahí Y nada A ver hasta el level 4 Realmente Va a poder hacer entre poco Y nada Eso sí El momento Hostia Tiene el level 4 Ya la Eudora Hasta que no suba Cuando suba el level 4 Si la Si la vela revienta 100% Con suba el level 4 Si la pilla La revienta No 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 Le ganó el 1 para 1 Vete de ahí chaval Vete de ahí chaval Que te viene el enano Te viene el enano Frameshot Te he tomado por culo Pues bueno Nada más 1 a 1 De momento que va Pero es que lleva Inspirar Lleva inspirar Bro Lleva inspirar A ver No sé Me resulta Me resulta bastante Me resulta bastante raro O sea Es como un poco Una puta fumada Pero quiero ver Como lo juega Ya que estamos Vamos a ver Como juega este top global Ya que estamos Vamos a ver Ojo Madre mía El enano lo ha reventado Eso sí El enano lo deberían de reventar ahora Mira le pegan de todo Y bueno Eh Pero me Quiero saber Quiero saber Por qué este Este mal Lo juega con inspirar Necesito Necesito Respuestas Ah por qué hace esto Bueno en fin Eh Vale Tiene la ultimate ya Sí Tiene la ultimate ya Se quiere meter por la espalda No sé si le quiere cortar Oleada Probablemente sí Le quiera algo Sí tiene pinta de que le No No le va a entrar A ver Le está pidiendo que le ataque Pero claro Sí Sí Atácale Pero se tiene que tirar El primero El Kufra Tírate Carapolla Espérate Ahora sí Se fulminaron A la pobre Udora Le metieron Toda Pero sigue puseando Cabrón No hay nadie cerca Está muerto el Cyclops No hay nadie Ah pendejo Bueno De momento Dos a uno El Amon Que se acaba de reventar El Harley El Harley Que se acaba de pegar Con el Amon Un poquito de todo Pero bueno El problema que va a tener La Udora Es que si saca Lo que yo creo Que va a sacar Que se Bueno sí Evidentemente ya Con dos espadas largas Ah por lo que pasa Por el filo desesperante Si se saca El filo desesperante Ya El Saber Si se saca El filo desesperante Yo creo que Le mete un guanchotazo Y la manda Directamente Al otro barrio De una Sin 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 vaselina Entonces pues bueno Yo creo que Si quieres hacer algo La Udora O lo haces ahora O que hayas para siempre Ojito El jamón Que acaba de matarse A dos jugadores De Bueno A otro jugador Del equipo rojo Se va a quedar aquí Saben perfectamente Que está metida En el arbusto Y que no va a salir Y acaba de ver Por ahí al ciclo Se ha dicho No, no, no amigo No, no me la vas a hacer Y bueno Termina reventando La torre de De top El Moskov griego Y nada Vamos a ver Vamos a ver que pasa Ah, hostia Tu que había una cagura Me acabo de dar cuenta ahora A ver No creo que aparezcan Si quieren ir a pelear A esta tortuga Dudo mucho Que la vayan a pelear Bueno, tira Directamente Lo revienta Lo implosiona Ojo Va directamente a por la Udora Le hace mucho daño Lo intenta rogar Pero nada de nada La kill es para el saber Y lo que no sé es por qué A ver Ha tirado el inspirar Sí Lo ha tirado A ver Yo no sé por qué O sea Si alguien por favor En los comentarios Me puede decir ¿Por qué mierda? Con inspirar Por favor Hacedlo ya Quiero saberlo Quiero saberlo Os imagináis No, juego a inspirar Para pushar torres Os imagináis Dios, no sé No sé, no sé Necesito que alguien Me responda a esta pregunta Es una duda Existencial Tira Tira las cuchillas Cabrón Vale No le hacen falta Al final Pero cuidado 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 No Ojo Sí Ojo No 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 le sale Casi le sale Si no le meten el stun La Eudora Lo mata 100% Pero bueno Pues nada más 3 a 2 Ah no Al final Rugido Maléfico Y medio Se está pillando El filo desesperante Bueno Termina matando a la Beatriz Se termina muriendo A manos de la Beatriz También Un poquito de todo Bueno Espérate Matan al Franco El Franco mata A él Bueno El Ticlo mata Al Moskov Un poco de todo Ojito Buenísima La reacción Por parte del Kufra El Kufra ahora persigue Al enano para matarlo Le intenta pegar con la primera No lo consigue Y le va a caer ahora Tremendo Puta Siño Le acaban de reventar La torre Lleva el espiral Espérate Vamos a ver ¿Lo tira? ¿Lo tira? ¡Sí! 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 Tira el espiral Para matar más rápido Brother Tira el espiral Para matar más rápido Asesino duro Como tan sacuduro Pues bueno De verdad O sea Saber línea de experiencia Con espiral De verdad Esto es global Espérate No, no puede pelear Está muertísimo Está muertísimo Ya con todo ese cc El saber No puede hacer nada Bueno 4-3 Al menos un cometido De deletear Deletea Quiero decir Si le tira la ultimate A alguien De momento Está deleteando Al menos Morir matando Lo hace La cuestión es La cuestión es Hasta qué punto Va a seguir haciéndolo ¿No? Bueno 15-13 De momento Esto parece Un poco Pelea De Pelea De Pelea De De Molinkis O sea No paran De pegarse Putazos No paran De pegarse Putos Putazos Espérate El Kufra Está listo Para saltar Tortuga Para el equipo azul Tortuga Para el jamoncito Y a ver Lo que me resulta raro Es tío Porque una puta Udola En línea De experiencia Es que no sé Que metas este Pero bueno Ahí siempre hay que ver Cosas curiosas ¿No? Nunca hay que ver Solamente un punto de vista También es importante Ver otras cosillas ¿No? Espérate O le tiras la última Y o estás jodido Lo vuela directamente No puede hacer nada Lo vuela directamente El ciclo Si el ciclo Como va 5-3 Y tiene el llamarito Del genio Normal Lo hace mierda Literal Además Creo que va Va con los de quemadura Si va con los de quemadura Y el flame shot Es normal Ojo Pero eso si El Kufra Muy buena la jugada El Kufra Tremendamente buena La jugada Y espérate Que se tienen que ir atrás Los jugadores del equipo rojo Porque si no Van a perder Algo más Que una simple tier 2 Podrían perder mucho más Y A ver la ultimate Le va a caer en toda cara Pero le da igual al Moskov Sigue peleando hacia delante No Kufra Pendejo También el Amon Termina suicidándose Pues ahora mismo El objetivo Va a tirar Es ese Es ese ciclo Es ese cyclops Como queráis llamarlo Que va volando Literalmente ¿No? Bueno Veremos ¿Hasta qué punto Pueden? Hostia Espérate Se dan la vuelta Van a matar Sí, vale Vale, vale, vale Ok, está bien, está bien Está bien, está bien Está ok A ver Tiene que matar Y lo sabe Además es que lo sabe El Saber lo sabe Que tiene que matar Al Cyclops Pero tiene que esperar Un buen momento Para hacerlo Vale, quiere robar Buffo azul Lo tiene que esperar aquí Realmente lo tiene que esperar Por aquí No, 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 no Sí, 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 sí Espérate Vale, perfecto Le mete la ultimate Al Franco Lo quiere matar Le mete la ultimate Pero bueno Nada, se termina muriendo Y le gasta Ultimate además al otro Eso sí Lo que pasa es que El problema es que El objetivo de batir Es ese Ese Cyclops ¿No? Bueno Veintitantos segundos Para recuperar Aunque no, sí De momento no tiene Las botas completas No sé en qué momento Se las hará Pero debería ir planteando Hacerse ya las botitas ¿No? Las botas completas Al menos las de reducción De cooldown O algo así Aunque ya veremos Qué se hace A ver si nos sorprende Con algo más Ojo A punto de pillar Por aquí al Harley Bueno Ahora le toca Pushear Esa Tier 2 Termina reventando El Harley Y se termina muriendo El Moskov A manos del Cyclops Que ahora mismo Está imparable Ojo Cuidado Que lo acaban de enganchar Buenísimo La entrada Por parte de la cagura Vamos a ver Si consigue pillar A alguien Tiene que pillar Al Cyclops Como sea Tiene que pillar Al Cyclops Como sea Y lo sabe Vamos a ver Si le puede meter Ahí Le mete la última Perfecto Saca el shutdown Sobre el enano Y quiere seguir pegándole Por aquí al Franco Pero no Consigue Y además Tenía la ocultación Así que se termina Largando Se va para base Ojito Oh Se acaba de comprar A una Atenea Para evitar el burst damage De Harley De Cyclops O de Eudora Pues bueno Vale si me parece bien Ahora la cosa es Que tiene que terminar El filo de desesperante Y las potas Yo creo que cuando se termine El filo de desesperante Y las potas A lo mejor No sorprende Haciendo algo más Pero de momento De momento 5-4 ¿No? Si 5-4 Exacto A ver Tiene burst damage Más que suficiente Para deletearse alguno Pero tiene que tener Mucho cuidado Porque aquí dependes mucho De que Hostia De que no te metan El CC primero ¿No? De ver Está ahí el Harley Está el Harley Está el Harley Le mete la última Volatilizado el Harley Pues nada Ahora si Ahora si que debe estar Hostia El rifle francotirador Mucho cuidado chicos Mucho cuidado Con el francotirador De la Beatrix Y bueno Nada Van a inflarse aquí a palos 6-4 Pero lo raro es que no tenga El filo de desesperante El real El filo de desesperante Es súper caro Es un ítem Mega Mega Súper caro Pues bueno Se termina pillando Finalmente el bubo azul El Moskovita Va a intentar reventar la torre El Moskov El Moskov Digo El Ciclops Está abajo Y se lo está oliendo Se lo está oliendo Espera Tenga que van a reventarse La Eudora Ojo Se acaba de dar cuenta Se acaba de dar cuenta Imagino que primero Se irá a hacer El Scuttle Para el tema de De restaurar Un poco el mana Y tal Y bueno Vamos a ver Pan, 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 pan Tiene que meter ahí ¡Ah! La Ultimate Vale muy buena Y lo mata con el Inspirar Se mete el Inspirar Le mete a full de vango Dios No me lo creo Chicos Saber con Inspirar Nuevo meta Saber con Inspirar Y Ultimate Nuevo meta A ver Imagino que su sentido es Bueno Tiro la Ultimate Y cuando bajas Sigues pegando rápido Con las cuchillas Que te quedan Aparte de las que Te has gastado Cuando has pegado la Ultimate Pero Pero no sé A ver Me parece un poco raro Para mí preferiblemente Sería Un Un flicker O algo así Pero bueno Ya está Oh no 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 Oh sí Oh sí Oh sí Oh sí Oh sí Oh sí Saber con Inspirar No 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 Se muere Tenías que haber salido De ahí Perro Tenías que haber salido De ahí No tenía sentido Siguir ahí Pero bueno 8 a 5 Que de momento va Ojito Saber con Inspirar Nuevo meta Ojito Sí Brico Inspirar Nuevo meta Uy A punto de matar Ha estado de matar Al Bueno No No se escapaba ahí Además tenía el viento de naturaleza La otra Así que no la podía matar A punto de estar de matar Al Moscovita Bueno Moscovita Al Cyclops Y nada Pero tiene el viento Sí Tiene el viento de naturaleza Bueno Beatriz lleva armadura radiante Para que no la deleten Me imagino El El Amon Pero Realmente para qué se hace una armadura radiante Se debería haber hecho una Atenea Tiene mucho más sentido Muchísimo más Bueno Le pega la ultimate en toda la cabeza al Harley Vamos a ver Va a aparecer otro por la espalda Ojito Que hagan de pillar Por aquí Al Al jamón Espérate Se mete con todo el Kufra Ay Espérate 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 El enano El enano El enano El enano El enano deleteado El enano deleteado Ojo Ojo Que hagan de pillar al Amon Uf Putada Corre 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 Lo que no sé es como aguanta tanto el Amon Tú no me jodas Aparece por aquí el Moscov Puede matar al Franco Debería matarlo Vale Explota la Beatriz Te lo he dicho ¿Para qué te haces esa mierda? Hazte una puta Hazte una puta Eh De esto Hazte una Hostia Bueno Bueno Lo mata con la cuchilla Finalmente el Saber Que por cierto lo mata con ulti No Con cuchilla Eh O sea Te lo he dicho Beatriz No te hagas una puta radiante Coño Hazte un puto Atenea Que con eso no vas a hacer nada Te va a volar igual el Amon ¿Sabes? El Burst da más Y te lo vas a comer igual Y más si tiene Tiene penetración Buf Y no tiene penetración Si llega a tener penetración Ahí sí que olvídate Bueno Nada más El Saber Le está viendo Eso sí De momento el Saber 10 bajas 5 muertes 2 asistencia Cuidadito eh Cuidado 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 Se puede escapar Mata al Harley Perfecto Racha de bajas Para el Saber con Inspirar Que de momento está El Saber con Inspirar Que de momento está creando Nuevo meta Está creando Nuevo meta El Saber con Inspirar Chicos Cuidadito que Saber con Inspirar Línea experiencia Ojito con el Saber con Inspirar Línea experiencia Va a ser nuevo meta Cuidado chavales Que va a ser nuevo meta Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Madre mía Madre mía De verdad Es que te encuentras Cada vez que te encuentro Las cosas más locas Ojo Le mete todo el combo entero No creo que la vaya a poder Deletear de una Con el viento de la naturaleza Aunque sea Al menos eso sí Se lo consigue Se lo consigue baitear Por lo pronto Consigue baiteárselo Espérate que quieren Terminar la partida En esta misma jugada Se les va a caer La torre de inhibidor De en medio Se les cae la torre de inhibidor De en medio Vamos a ver Sabercito Que va a A meter presión Por el otro lado Vale perfecto Tiene la ultima Y para aunque sea Morir matando Bueno casi la tiene Casi la tiene De la mente la ha escuchado Bueno no porque van a poder Terminar GG para el equipo azul GG para el Saber Con Inspirar Línea de experiencia Que crea Que crea nuevo meta Y se va con la friolera De 11 bajas 5 muertes 3 asistencias Y bueno de ultima Parecía que iba por un Inmortalidad Y bueno de hecho Ha hecho casi el mismo daño Que el Amon Tampoco está nada mal Pues nada más chicos Aquí lo tenéis El nuevo meta del futuro Saber con Inspirar Línea de experiencia Es broma chicos A ver Es broma Evidentemente A ver No está en un elo Está en un elo relativamente alto Para estar jugando un Saber Bastante alto De hecho Se está Cerca de Rodando la Gloria Mítica Pero ya Esto en partidas Más Gloria Mítica 800 puntos A esto Te lo hacen mierda Se ríen de esto Además la Udora Jugando en la Sideline Que no tiene ninguna clase De sentido Pues nada más chicos Espero que hayáis disfrutado Mucho de este vídeo Y nada Dejadlo en los comentarios Si os gustaría que fuera El próximo héroe Que me trajera A esta sección Del TOG Global Y nada Ya sabéis Tenéis abajo En la descripción del vídeo En el canal de Telegram En el Twitch En el Twitter En el Instagram En el tipo de abajo Para suscribiros En la campanita Activa de YouTube O a mi seca Si se hagan un vídeo Si me hagas este vídeo Dar a like Suscribiros Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!